¿Qué es lo que se hace en el año? De la planificación, estamos aprovechando al máximo los amistosos que estamos teniendo, en Australia creo que fue positivo, se pudieron ver buenas cosas, se pudo hacer un poco de fútbol, para los jóvenes que vinieron este año y se integraron con nosotros también es bueno, darle minutos, darle partidos, así que creo que estamos por un buen camino. Sí, está transmitiendo cuál es la idea, cuáles son sus gustos, su manera de ver las cosas y a su entender el mayor jugo que le puede sacar a este equipo. Él sabe mejor que nosotros en base a las características de los jugadores que hay en este equipo. Creo que él le va a sacar lo bueno, le va a saber sacar el jugo. Creo que está trabajando en base a eso, está complementando su idea y su estilo de juego con lo que le podemos dar nosotros en lo que respecta a características individuales. Creo que complementando esas dos cosas podemos hacer una buena liga. Gracias. Gracias.